Sabes tú, que sé yo, que sabes, que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Nadie sabe entender, esto que siento, esto siento un miento, que me domina y es que no comprendo, nunca había vivido algo igual. Me dice a pensar en los besos, tan inexpertos y algo natural, nuestros labios siempre temblorosos, descubrieron lo que es amar. Yo siempre se a tu mirar, tus ojos mil noticias me hacen despertar, juramos un amor eterno, y es por ti que me enloquezco. Sabes tú, que sé yo, que sabes, que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Sabes tú, que sé yo, que sabes, que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Nadie sabe entender, que nos amamos, que nos adoramos, y es que qué bueno ser nuestro destino, que necesito para que esperas. Nadie sabe entender, que en la vida solo hay una, y es que no comprendo, nunca había vivido algo igual. Nadie sabe entender, que en la vida solo hay una, y es que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Nadie sabe entender, que en la vida solo hay una, y es que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Nadie sabe entender, que en la vida solo hay una, y encontrarte a ti fue mi gran fortuna. Juntos por siempre, mi amor Sabes tú, que sé yo, que sabes Tú De la vida es sólo alguna, que sabes Sabes, que sé yo, que sabes Sabes tú, que sé yo, que sabes Sabes tú, que sé yo, que sé yo, que sé yo Sabes tú, que sé yo, que sé yo Sabes tú, 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 que sé yo